Finalmente Apple presentó los nuevos iPhone 14. Después de tantas especulaciones llegaron los nuevos teléfonos de Apple que trajeron algo de polémica como siempre. Algunos a favor, otros en contra y acá en la Cientec no te voy a contar todos los detalles de este nuevo teléfono. Empezamos. Septiembre es el mes de lanzamientos para Apple. Después de tantos rumores que circulan todo el tiempo en las redes sociales Apple presentó cuatro modelos de iPhone 14. La misma hija de Steve Jobs, Evie Jobs, publicó un meme en sus historias de Instagram burlándose del iPhone 14 que es casi parecido al iPhone 13 y generó algo de polémica porque que la hija de Steve Jobs diga eso del fundador de Apple, da que hablar. Empezamos hablando de los dos modelos base, tanto el iPhone 14 como el iPhone 14 Plus. Por fuera son casi parecidos, casi idénticos al iPhone 13. Se destacan por la cámara, que tiene 12 megapíxeles, registra 50% más de luz según dicen y este año incluyeron nuevas mejoras en la tarjeta de telefonía porque ya no va a venir más la SIM, sino que va a ser eSIM, electrónica. Va a venir una tarjeta dentro del hardware que los usuarios no van a poder extraer y que las mismas compañías van a tener que habilitar. Por ahora va a estar solamente disponible en los Estados Unidos, aunque vale aclarar que acá en la Argentina tanto personal como Movistar como Claro, tienen la función, la posibilidad de tener una eSIM, aunque siempre hay que activarlo con el operador. Tenerlo en cuenta si viajas a Estados Unidos y te querés traer el iPhone 14, de pedirlo con la tarjeta física, como toda la vida, porque lo podés conseguir de las dos maneras. Otro cambio que van a tener este año los iPhone 14 es la posibilidad de hacer llamadas satelitales. Al igual que lo presentó Elon Musk en sus dispositivos, vas a poder comunicarte de manera satelitaria en cualquier emergencia, si tenés un accidente de tránsito, en cualquier lugar que no haya señal de teléfono, vas a poder entablar una conexión vía satélite. Va a estar disponible por dos años gratuitamente solamente en los Estados Unidos y en Canadá. Habrá que ver acá en la Argentina si estará disponible esta opción más adelante, pero es un dato a tener en cuenta porque te puede salvar en el caso de que no haya señal. La mala noticia para los iPhone 14 y 14 Plus es que van a venir con el mismo chip que el año pasado, con el A15 Bionic. El Pro y el Pro Max sí van a venir con el nuevo modelo, con el A16 Bionic. Pasamos a hablar entonces de los dos modelos más profesionales, con más cambios, que son obviamente los más caros. El 14 Pro y el 14 Pro Max. Por lo que más se destacan son por el notch, que ya no van a venir más con esa muesca, con esa pestaña en la parte de arriba en la pantalla, sino que van a venir con algo a lo que ellos llaman Dynamic Island. Un orificio en forma de píldora que va a venir arriba de la pantalla, que incluye la cámara y el Face ID, pero que le va a dar la posibilidad al usuario de interactuar, porque te va a mostrar notificaciones, se va a poder expandir, va a poder ocupar la parte superior de la pantalla, con animaciones que están buenísimas. Así lo presentaron con este video, que dio que hablar un poco en las redes sociales. Otro gran cambio que incluirían los iPhone 14 y 14 Pro Max tiene que ver con la cámara, porque permitirían sacar fotos de hasta 48 megapíxeles. Es un montón. Esto lo vas a poder elegir dentro de las opciones de la cámara y también al momento de grabar video, la función que ellos la llaman Action Mode, que te va a permitir estabilizar la imagen, estabilizar el video, sin necesidad de un gimbal, de un estabilizador óptico. El modo cinemático que presentaron el año pasado con el iPhone 13, también va a incluir cambios, porque este año agregan la función de 4K a 30 cuadros por segundo. Un dato a tener en cuenta, si te gusta grabar producciones profesionales con un iPhone, vas a poder hacerlo con mucho mejor calidad. La pre-venta para conseguir estos teléfonos en Estados Unidos ya está disponible, pero van a salir a la venta el 16 de septiembre. Los precios para el iPhone 14 de 799 dólares, para el 14 Plus 899 dólares, después pasamos al Pro con 999 dólares y el más caro de todos, el Pro Max a 1099 dólares. Obviamente siempre hablando de la versión base, después si querés pasar a 256 GB, 512 o hasta 1 TB, va a ser más caro claramente. Hasta acá las principales novedades de los 4 modelos de iPhone 14. Decime qué te parecieron, si te sorprendieron, si esperabas más, si estás conforme y si te lo vas a comprar. Obviamente siempre dependiendo del bolsillo que están caros acá en Argentina claramente. Yo soy Kevin Alterman, dejanos tu mensaje acá abajo, seguinos en todas las redes, arroba la 100 FM y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Nos encontramos en el próximo La 100 Tecno. Chau.